La política de San Isidro, el peronismo bonaerense y también nosotros estamos muy compungidos por el fallecimiento en el día de ayer del ex concejal Fabián Bres de Unión por la Patria, amigo de nosotros, gran compañero también de César Muriel y César, ayer quedamos muy tristes por esta noticia. Y en Wasabi, por ejemplo, está lleno de amigos de Fabián Bres, Luisito, Leandro, vos, así ya en el equipo tres amigazos de Fabián Bres, la verdad lamentamos muchísimo y sus condolencias para su pareja, familiares, hijos, amigos, amigas, porque en general en la política no hay estos personajes como era él. Y lo buen persona y lo buen predispuesto que siempre ha estado para colaborar en la información, en el on y en el off. Bueno, vos lo conociste mucho. Mucho, todos lo conocimos mucho porque como decís vos, era un tipo muy abierto a charlar siempre y estaba todo el tiempo convocándote y hablándote y buscándote y proponiéndote una cosa, opinando sobre tal o cual situación. Y como él fue concejal entre 2011 y 2019, dos periodos consecutivos, después fue presidente del PJ de San Isidro a partir del 2017 hasta el año pasado, bueno, justo terminaba el mandato en medio de la pandemia. Entonces, era un tipo con mucha actividad cuando nosotros trabajábamos mucho ahí en San Isidro, trabajando junto a Santiago Cafiero en general. Un hombre histórico del riñón del cafierismo, primero con Antonio y ahora muy amigo del canciller, que debe estar muy confundido, como está toda la política de San Isidro. Bueno, ayer había un recordatorio de Caruso. También, incluso. Imagínate, el principal operador de pose, que seguramente varias veces se sentó en un diálogo con Brest para hablar algunas cosas, también lo despidió de la mejor manera, dando el pésame a la familia. Lo que digo es, hay unanimidad de propios y no propios de lo buen tipo que era Fabián. A veces pasa eso, como algunas figuras atraviesan todo el espectro de la política en general, porque aparte vos ves en Fabián que tuvo ocho años en el consejo, ocupando lugares centrales, aparte amigo de Cafiero, aparte hijo de un ex concejal de San Isidro también. Veinte años o treinta años militando en el peronismo de San Isidro. Realmente atravesó toda la contemporaneidad del distrito, ¿no? Total, total. Pero y más allá de eso también, en algún punto fue hombre de diálogo... Y hombre de democracia. En su último... Que planteaba Santiago Cafiero muchas veces, bueno, si no estoy yo, andá vos a tal reunión, representáme acá. Por eso hablaba del peronismo bonaerense inclusive. Claro. Y en la época de Scioli sobre todo. Sí, sí, sí. Ayer revisaba el último discurso, un tipo de la democracia, siempre defendiendo los valores de la democracia. O sea, tendría mucho para decir en esta época, Fabián estaba... Sí, y yo pensaba en eso en relación a el momento de estas últimas horas, de lo que habrá visto en relación a lo que pueda venir, ¿no? Y eso también es muy fuerte. Él estaba como presidente de la corporación Puerto Madero y recuerdo que fue uno de los que primero empezó a hablar en el conurbano de algoritmos, redes sociales, fake news, la importancia de internet a propósito de la nota que teníamos ayer. Sí, hace como 10 años o un poquito más, porque había vuelto a estudiar, había retomado su estudio politólogo de grande y se había enganchado mucho con eso. Muy joven, che, 53 años. 53, terrible. Qué bárbaro. Uno de los primeros que empezó a hablar de esto en el conurbano, recuerdo. Bueno, separame, encito, que vamos con...